Yeshua es el buen pastor. Esta historia está en el libro de Yohanan, Perek Eser, capítulo 10, del 7 al 16. En una ocasión, Yeshua dijo a la gente que lo seguía, Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del Malhut Elohim, del reino de Elohim. Cualquier persona que entre por mí se salvará. Entrará y saldrá y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan de manera completa. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe dinero por cuidar a las ovejas, huye cuando ve que se acerca el lobo y deja a las ovejas solas, porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Cuando el lobo llega, ataca a las ovejas y ellas huyen por todos lados. Esa persona huye porque no le interesan las ovejas, no solo le interesa el dinero. De la misma manera, el que el Abba me conoce a mí y yo conozco a mi Abba, así también yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como al buen pastor no le importa morir para salvar a sus ovejas, a mí tampoco me importa morir para salvar a mis seguidores. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas de otro corral. A ellos también los traeré a este corral y me obedecerán. Entonces tendré un solo grupo de seguidores y solo yo los guiaré.